Marixa Rodríguez es una hermosa actriz colombiana que ganó mucha fama en el mundo televisivo gracias a varios papeles interpretados en las producciones como Perro Amor, El Rostro de Andalía, Rafael Orozco el Ídolo y siendo su último proyecto Silvana Sin Lana, ya que tomó la decisión de echar la carrera a un lado para dedicarse a su familia de forma completa. Con Joshua Mintz se casó en el año 2005, se convirtió al judaísmo y se fue a vivir a Israel, lugar donde actualmente es al lado de su esposo e hijos y ahora se hacen llamar Sara Menos. Algo similar pasó con Allison Lux, esta actriz mexicana a quien todos la conocimos porque desde muy niña participó en programas televisivos prometiendo así una carrera actoral con un total éxito, pero en el año 2009 anunció su retiro a la televisión y a la vida pública para dedicarse a sí misma y por supuesto a su familia. Ahora es testigo de Joshua y lleva una vida común y corriente al lado de su esposo e hijas. Decisión que la tiene completamente feliz porque en más de una oportunidad manifestó que no le gustaba la fama. Con mi vida normal, siendo una esposa, siendo una mamá, siendo una mujer, cuidando mi salud, cuidando mi vida. Una más que también optó por dejar su pasión a un lado fue Dana García, quien después de interpretar grandes papeles como Lola Carrero, Norma Elizondo, Valentina López, se ganó el corazón de muchos televidentes, colocándose así como una de las actrices más admiradas. Sin embargo, desde que se enteró que a su vida llegaría un pequeño Dante, las cosas cambiaron un poco, colocándose como su prioridad. Y aunque la volvimos a ver en Pasión de Gavilanes 2, Dana todavía no esclarece el querer regresar de un todo a la televisión. Paula Rey también ha sido otra actriz que dijo pausa cuando vio que se convertiría en su padre en el año 2013, y es que al lado del también actor Juan Carlos Vargas, ha conformado una bella familia con sus dos hermosos hijos, Oliver y Leo, los cuales han sido el todo para Paula, tanto que no está interesada en volver a las pantallas. Como Lady, la vendedora de rosas la recordamos mucho, y es que Natalia Reyes también ha sido una de las actrices que ha sabido posicionarse como una de las mejores a nivel internacional. Sin embargo, al nacer su pequeña isla, el mundo cambió para ella, y el querer ver el crecimiento y desarrollo de su pequeña se convirtió en su prioridad para Natalia. Es por eso que ha pasado a segundo plano todo el mundo de la televisión y el cine. Pero Natalia no ha sido la única, porque Ximena Duque también ha dejado claro que adiós a las cámaras y le dio la bienvenida a su vida como ama de casa, aunque estaba viviendo su mejor momento como actriz, y es así como luce al lado de sus hijos. Todos amamos su actriz. Navarga, sí, la mismísima que enganchó a todos los televidentes con su participación de Niña Cabrales en Chepe Fortuna, misma que ahora está convertida en toda una ama de casa y esposa ejemplar, siendo así su apoyo incondicional para su pareja Alejandro. A su vida cambió por completo, enfocándose de lleno en su hogar. A pesar de que amaba su carrera, pero su familia se convirtió en su prioridad, y al lado de Eduardo Capetillo, su esposo es así como tiene una bella familia numerosa. Y finalizamos con Luz del Sol Neysa, quien recientemente anunció que está en la espera de su tercer hijo, al lado del también actor Alex Adame. Luz también prometía tener una carrera exitosa, pero cambió de pensar cuando se convirtió en mamá. Estamos preparando para la llegada del nuevo bebé, y necesito que mi esposo esté preparado para mi ausencia temporal en casa.